Antes se transitaban más o menos 18.000 pasajeros en 300 buses. Con el sistema nuevo de Transmilerio habrá la posibilidad de transitar más de 19.000 pasajeros pero con 140 buses, la mitad de ellos. Eso implica evidentemente un mejoramiento o una reducción en el tema de polución. Gracias por ver el video.